Aprendo en Casa Hola, niñas y niños de todo el país. Yo soy Fátima Saldoní y esto es Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación para que ustedes continúen aprendiendo desde casa. Y como cada mañana, les recuerdo a los adultos de la casa que su compañía es súper importante. Por eso haré mi llamado. ¡Mamis, papis, abuelitos! ¡Vengan pronto! ¿Estamos todos listos? ¡Bienvenidos a Aprendo en Casa! ¡Vamos! ¡Ya empezó Aprendo en Casa! ¡Ya, ya! ¡Na, tan, te resú! ¡El mundo entero en casa tú tendrás! ¡Hoy no pararemos de explorar! ¿Están listos? ¡Namka, mami! ¡Hola, calcetín! ¡Qué gusto verte! Siendo un objeto hecho con materiales de reuso, tenía que hacer acto de presencia, pues, Fatimita. Me alegra oír eso. Durante estos días estuvimos hablando acerca de los residuos. ¿Recuerdan qué hicimos ayer? ¡Yo me acuerdo! ¡Je, je, je! Observamos que residuos se generan en mayor cantidad en casa. Descubrimos que lo que más se usa son las bolsas de plástico. Felizmente, en mi casa ya están usando bolsas de tela. Así generamos menos residuos. En mi casa también quieren producir menos residuos, Fatimita. Les veo bastante voluntad. Pero por más que van con bolsas de tela al mercado, siempre regresan con alguna bolsita de plástico o botellas. Tienes razón, calcetín. El cambio va a ser poco a poco. Pero, Fatima, no entiendo. Si la gente cambia sus hábitos despacio, entonces siempre van a botar montones de residuos y el planeta se va a llenar de basura. Sí, Chancay. Es un problema muy serio. Pero el cambio de hábitos es lento. Se da poco a poco. Y lo primero que podemos hacer es cambiar desde casa. ¿Qué tal si averiguamos cómo podemos reducir nuestros residuos, especialmente el plástico? ¡Fatimita! ¡Es una idea fantástica! Hagamos una lista de los residuos que podemos reducir o eliminar. En mi casa ya se desecharon las bolsas de plástico. Solo se están usando bolsas de tela. Muy bien, Chancay. Ya no se deberían usar botellas de plástico. ¡Sí! Es más, se debe dejar de comprar cosas. Así no hay nada que botar. Eso es un poco difícil, Chancay. Se pueden comprar cosas que generen residuos, pero poquitos y que se descompongan. Así no hay mucho que botar. ¡Grandes ideas! Niñas y niños, pregunten en casa qué están haciendo para reducir la cantidad de residuos. Pero antes, sigamos pensando qué más podemos reducir. ¡Ay, qué difícil! ¡No sé! ¡A mí tampoco se me ocurre nada, Fatimita! Niñas y niños, ¿a ustedes se les ocurre algo? Calma, mis pequeños exploradores. Es momento de averiguar cómo ayudamos a reducir la cantidad de residuos. ¡Ajá! He encontrado varias cosas para saber cómo reducir los residuos en casa. ¡Ah, ah, ah! ¡Cuéntanos! ¡Cuéntanos! Encontré unos afiches del Ministerio del Ambiente donde nos recomiendan evitar usar el plástico. Ellos dicen Menos plásticos es más vida. Vamos a leer todos juntos. ¿Qué vemos aquí? ¡Es una bolsa! Voy a leer lo que dice en el afiche. No pidamos bolsas de plástico para productos que podemos llevar en la cartera o mochila. Si vamos a comprar muchas cosas, llevemos siempre una bolsa de tela para poner allí nuestras compras. ¡Gran idea, calcetín! ¡Fatimita! ¿Qué dice ahí donde está el número 9? Dice que el 99% de basura plástica que hace el Perú no se recicla. ¡No entiendo! ¿Y eso qué significa? Significa que casi toda nuestra basura plástica va a un relleno sanitario y se acumula. ¡Es un montón de basura! ¡Sí! ¿Y qué dice donde está el número 4, Fátima? Que las bolsas demoran en destruirse 400 años. ¡Eso es demasiado tiempo! Veamos el siguiente afiche. Niñas y niños, ¿qué creen que dice este afiche? Que se deben usar bolsas de tela. ¡Excelente! ¡Los felicito! ¡Fátima! ¿Y dónde está el número 8 y las figuras de animales? ¿Qué dice? ¡Ay! Lo que dice ahí no son buenas noticias. Dice que 8 millones de toneladas de plástico termina en el mar y causa la muerte de muchos animales marinos. ¡Qué cosa! ¡Me da! ¡Me da! ¡Son demasiados animales! ¡Sí, calcetín! Por eso, si no usan los animales, lo mejor es no usar bolsas, platos, tenedores, cucharas y cuchillos descartables de plástico. Es muy peligroso para los animales. Veamos ahora el siguiente afiche. ¿De qué creen que trata este afiche? Esas son las gallitas para tomar refrescos, ¿no, Fátima? Sí, Chancay. ¿Tampoco se deben usar? Pues no. Les leo lo que dice el afiche. Las cañitas son basura que tarda muchos años en desaparecer. Las aves se las comen y eso les hace daño, tanto que pueden morir. ¡Ay, no! Martina podría comerse una cañita. Voy a decir en casa de Carlitos que ya no las usen. Veamos un afiche más. ¿Qué imagen ven en el afiche? Yo veo uno de esos envases donde se lleva la comida. Yo también los he visto muchas veces. La gente que vive en mi casa come menú y se lo llevan en ese envase. Esos envases están hechos de un producto que se llama tecnopor y demora muchos años destruirse. ¿Como el plástico? Así es. Además, el tecnopor, al entrar en contacto con la comida caliente, genera sustancias que le hacen daño al cuerpo. Así que es mejor no usarlo. ¡Eso no sabía! Voy a avisar en mi casa. Niñas y niños, es muy importante que le cuenten a los adultos de la casa todo lo que están aprendiendo para así poder reducir nuestra basura. Y para no olvidar cómo reducir los residuos, vamos a escuchar la canción de Las Tres Erres. Hola, Fátima. Hola, niñas y niños. Mi nombre es Javier y mi guitarra se llama Alakazán. Y juntos nos queremos invitar a cantar esta canción, Mis Amigas Las Tres Erres. Y dice así. Mis Amigas Las Tres Erres Rehusa, recicla, reducí. Mis Amigas Las Tres Erres Rehusa, recicla, reducí. En casa hay cuatro tallos que todos debemos usar. Sus colores nos indican con que los debemos llenar. Al verde lo que podemos rehusar. Al marrón lo que a la tierra puede abonar. Al rojo lo que nos puede, nos puede dañar. Y al negro lo que no vuelve, no vuelve más. Al rojo lo que nos permite, nosvä, no vuelve más. Al rojo lo que nos puede, nos puede dar a cantar. Al rojo lo que podemos ver. Al rojo lo que nos puede, nos puede dar a cantar. Al rojo lo que nos puede dar a cantar. Al verde lo que podemos rehusar, al marrón lo que a la tierra puede abonar, al rojo lo que nos puede dañar y al negro lo que no vuelve, no vuelve más. Bueno, niñas y niños, hoy aprendimos la importancia de separar los residuos que producimos en casa. ¡Hasta la próxima! Reducir, reusar y reciclar. Nunca me voy a olvidar de esas palabras. ¿Pero qué otra cosa podemos hacer para que las personas no usen más plástico? Antes no existía el plástico. Las botellas eran de vidrio y algunos otros envases eran de metal. ¿No existía el plástico? ¿Y entonces, cuando comprabas, cómo llevabas lo que habías comprado? Ah, esa pregunta se la pueden hacer a los adultos de la casa. Niños, busquen a los adultos y pregúntenles. Tal vez ellos recuerden cómo era. Yo recuerdo que todo me lo daban envuelto en papel y lo amarraban con una pita de rafia. ¿O sea que usaban el papel y también el vidrio en lugar de objeto de plástico? Así es, Changái. Pero ahora que existe mucho plástico a nuestro alrededor, es importante empezar por separar adecuadamente nuestros residuos, porque hay formas de reciclar el plástico. Pero si no está separado, eso no se podrá hacer. Mientras vamos pensando soluciones, nos vamos a un corte y ya regresamos aquí en Aprendo en Casa. Un mensaje del mar. Plantamos un jardín en el fondo del mar. De la nada una botella cayó y el señor Pulpito atrapó. ¡Y el jardín destruyó! No nos agradó y juntos escribimos. No arrojes desechos en nuestros ríos, lagos y mares. ¡Ya estamos de vuelta! Nos quedamos pensando en soluciones. Hay lugares que recibe el plástico que cada familia separa. Pero por mi casa no hay ninguno. Encontré otra alternativa para reciclar. Es hacer eco ladrillos. Es eco, ¿qué? Ecoladrillos. Son una forma de reducir el plástico y sirven para construir nuevos objetos. Mira. ¡Guau! No sabía que se podían hacer cosas tan fantásticas con los ecoladrillos. Pero, ¿cómo hacemos nuestros ecoladrillos? He leído la información que he encontrado y dice que, primero, las botellas deben estar limpias, secas y con tapa. Segundo, se debe colocar en un lugar de la casa en donde sea más fácil echar los residuos. Tercero, en la botella solo se colocan residuos plásticos como envolturas, etiquetas y papel aluminio. Cuarto, cuando esté llena nos ayudamos de algún elemento para empujar y apretar el contenido, así se compacta. Quinto, cuando la botella esté llena, la cierran colocando la tapa. ¡Ah! Es fácil hacer un ecoladrillo. ¡Ah! Esta sí es una nueva manera de rehusar los residuos. ¡Vamos de una vez, Chancay! ¡Ajá! ¡A buscar las botellas! ¡Chao, Fatimita! ¡Ah! ¡Sí, vayan! ¡Nos vemos! Queridos papis y mamis, es importante promover en los niños la investigación. Propónganles buscar información cuando deseen saber algo. Durante este proceso, acompáñenlos y conversen acerca de lo que están descubriendo. Aprovechemos estas semanas de indagación para aproximarlos a la lectura de textos vinculados a la reducción de residuos. Dicho esto, ha llegado la hora de... El reto. Conversen en familia sobre lo que hacen en casa para reducir los residuos. Dibujen en su cuaderno de campo las acciones que han identificado para lograrlo. Y ahora, para cerrar la semana, los dejamos con el bloque 1, 2, 3, ¡me muevo otra vez! ¡Hola, niñas y niños de Aprendo en Casa! Yo soy Héctor, y como todos los viernes, es momento de 1, 2, 3, ¡me muevo otra vez! ¡Vamos a prepararnos! Yo ya tengo mi espacio de juego libre de muebles. ¡Tengo ropa cómoda para moverme! Tengo agua y toalla. Y para esta sesión especial necesitaremos una vara, un palo, un tubo o un palo de escoba. ¿Ya tienen todo? ¿Aún no? No se preocupen, pidan ayuda a un adulto de la casa. Yo los espero aquí y contaré hasta 10. ¡Ahora sí! ¡Empecemos! ¡Ahora, música! Me muevo, me muevo, me muevo como quiero. Me muevo, me muevo, me muevo sin parar. Me muevo, me muevo, me muevo como quiero. Me muevo, me muevo, me muevo sin parar. Doy un paso hacia el costado, una vueltita completa. Doy tres saltos hacia el cielo, rum, 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 rum. Ahora extenderé mis brazos como alas de paloma. Voy volando hacia adelante, voy planeando hacia un costado. Doy tres vueltas en el cielo, rum, rum, rum. Doy tres vueltas en el cielo, rum, rum, rum. Me muevo, me muevo, me muevo como quiero. Me muevo, me muevo, me muevo sin parar. Me muevo, me muevo, me muevo como quiero. Me muevo, me muevo, me muevo sin parar. Doy un paso hacia el costado, una vueltita completa. Doy tres saltos hacia el cielo, rum, rum, rum. Ahora extenderé mis brazos como alas de paloma. Voy volando hacia adelante, voy planeando hacia un costado. Doy tres vueltas en el cielo, rum, rum, rum. Doy tres vueltas en el cielo, rum, rum, rum. ¡Listo! Me ha gustado moverme como quiero y me siento muy activado para comenzar a jugar. Niñas y niños, ¿ya tienen a la mano la vara, el palo, el palo de escoba, lo que van a usar para jugar? Miren, aquí yo tengo el mío. Ahora, música. Tenemos la música y tenemos la vara. ¿Qué podemos hacer con eso? A ver. ¡Muy bien! Entonces ahora vamos a movernos. Niñas y niños, en este momento, muévanse como quieran y como puedan. Niñas y niños, niñas y niños, niñas y niños, niñas. ¿Y si lo hacemos con ayuda de alguien? Ustedes también pueden invitar a jugar al adulto que los acompaña. Yo lo haré con ayuda de una mano amiga. ¡Mano amiga! ¡Ahí está! ¡Toma! ¡Muy bien! ¡Música! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Me encantó hacerlo con mano amiga! Ahora vamos a ponerle un poco de emoción y vamos a jugar al equilibrio. Así como lo hice antes. A ver... ¡Va! ¡Ay! ¡Se cayó! ¡Pero no importa! Si se cae, lo recojo y sigo jugando. ¡Hasta que de pronto ya me va a salir mejor! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Tengan cuidado de no golpearse! ¡Ay! ¡Se cayó! ¡Nos vamos a dar por vencidos! ¡No! ¡Ya me sale! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ahora vamos a probar equilibrio, pero en el piso! ¡Se podrá parar solo! ¡A ver! ¡Ay! 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 ¡Se queda un tiempo parado! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vamos a ver qué podemos hacer cuando se queda parado! ¡Por ejemplo, aplaudir! ¡Lo conseguí! ¡Ya! ¡Ahora podemos girar alrededor! ¡A ver! ¡Voy a girar alrededor! ¡Ay! ¡Se cae antes de que llegue! ¡Se cayó! ¡No importa! Si se cae, ¿qué podemos hacer con el palo en el suelo? ¡Claro! ¡Saltar! ¡A la una, a las dos y a las tres! ¡Podemos saltar hacia atrás también! ¡Ya está! Ustedes saben bien que a mí me gusta usar mucho mi imaginación. Y mientras jugaba, me imaginé que mi vara era un caballo. ¡Miren! ¡Oh! ¡Se volvió loco el caballo! ¿Qué otra cosa podría hacer nuestra vara? ¡A ver! ¡Usen su imaginación! ¡Háganlo en casa como quieran o como puedan! ¡Es libre este momento! ¡Vamos! ¡A ver! ¡A ver! ¿De qué se me ocurre? ¡Ah, ya! ¡Ya se me ocurrió algo! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Ah! 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 ¡Qué lindo fue usar mi vara de distintas maneras usando mi imaginación! Pero ahora... ¡Uf! Estoy sudando. ¡Qué calor! Mi corazón está latiendo a mil nuevamente. ¿Recuerdan cuál es el secreto para que se calme? ¡Respirar! Vamos a respirar. Inhalo. Suelto el aire. ¡Uf! Exhalo. Cuando tomo aire, mi pecho se hace muy grande. Inhalo. Ahora exhalo. Y se hace chiquito otra vez. Vamos. Inhalen. Exhalen. Ya está. Así se va calmando. Y para el sudor... ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Mi toalla! ¡Guau! Ya está. Pero ahora... ¡Tengo sed! Estoy preparado. ¿Qué tal? ¿Se divirtieron? Espero que sí, porque yo la pasé recontra requete bien. Recuerden, después del programa, si quieren, pueden dibujar lo que más les haya gustado de todo lo que imaginaron y los movimientos que hemos hecho. ¿Sí? Y no se olviden, tenemos que lavarnos las manos porque hemos jugado en el piso y nuestras manos de repente no están tan limpias. Entonces, lo primero, lavarse las manos. ¿Sí? Adultos en casa, adapten y acomoden alguna zona de su casa donde sus hijos puedan jugar en forma segura y además se puedan mover libremente con autonomía y confianza. ¡Nos vemos la próxima vez en 1, 2, 3... ¡Me muevo otra vez! Que tengan un lindo fin de semana. Nos vemos el lunes en Aprenda en Casa. Abrazos de oso a la distancia para todos ustedes. Y recuerden que, cuando nos cuidamos, demostramos cuánto nos queremos y sobre todo, cuánto queremos a los demás. ¡Chao! ¡La banda, boom, bam, boom! ¡Bum, boom, bam, boom! Botellas vacías, sin nada que guardar. Latas aplastadas, sin nada que conservar. Una llanta desinflada, sin un lugar donde explorar. Un atlete de los viejos, sin nada que decir. ¡Somos la banda! ¡Bum, boom, bam, boom! Sin nada que guardar. ¡Bum, boom, bam, boom! ¿Qué? ¡Hormigas! Los escuchamos cantar. Y para que sepan, ustedes no tienen por qué ser desechados. Porque todavía tienen mucho que dar. ¡Dar como! Tan solo deben pensar diferente. Sorpresas que cuelgan para las aves. Con agua adentro. ¡H2O! Para recibir y almacenar semillas. ¡Oh, sí, podemos conservar! ¡Oh, sí, podemos! Un desierto para caminatas. ¡Un lugar para explorar! ¡Yeah! Para la naturaleza. Para ti. Para mí. ¡Con fuerza! ¡Somos la banda Bumamú! ¡Con mucho que dar! ¡Bum, boom, bam, boom! ¡Bumamú! ¡Yeah! ¡Bum, bam! ¡Bum, boom, boom, boom! ¡Bum, boom, boom! ¡Bum, boom, 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 boom! ¡Gracias!